Una de las características especiales de esta pieza única de coleccionista, que está limitada a 77 unidades, es su carrocería con estilo propio. El Porsche 911 GT3R Rainsport combina la poderosa apariencia de un coche de competición de altas prestaciones con modernos elementos de diseño. Al mismo tiempo, rememora la historia del fabricante de automóviles deportivos sin derivar hacia un aspecto reto. El Porsche de 6 cilindros y 4,2 litros del 911 GT3R, que alcanza las 9.400 revoluciones, se beneficia de la eliminación de las restricciones impuestas por el reglamento y alcanza una potencia de 620 caballos, 456 kilovatios. Esto equivale a 148 caballos por litro de cilindrada, probablemente un récord para un motor atmosférico en un GT de carreras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!